¿Puedes apostar lo que quieras? Lo que quieras mi hermanito, lo que aguante tu yape hernandito ¡Aguante tu yape! Dio de tragar a Pou o Emacan no le desvi Ese soplonazo es amigo de Imperius Para hablando mal de ti y dice que la tiene esta chiquita Que cuando la metes toda te dicen que la metas más Hernancito ya te mandé, chiquita hasta el momento ahí ¡Jarraseado! ¡Aguanta me mató! Fred-bajo pedido de tragar a Pou Te doy el dinero para Argentina ¿Pero a cambio que me das? Mira que estoy fogoso y me dicen el tumba mineros ¡Mira lo que voy! ¡Puta! ¡Le voy a mechar, weón! ¡Qué tal mula soy, me lo he morido! ¡Estoy bajo ataque! ¡Aguanta gates! ¡Puta que soy una bestia! ¡Es una bestia gente! Estoy perdiendo por culo ¡Por culo! ¡Por culo! ¡Por culo! ¡Váete a la mierda! ¡Vara conchate, escurrame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, tu madre! Juanos de mierda Juanos Juanos Rico hermano Escúchate Buenazo, muy bueno, Dancer, muy bueno Qué rico, seguro que la gente ha apostado sus lenguacoins Carlos, ¿eres tú? Claro que eres súper chiquito No jadear No seas loco, ah ¿Qué vas a hacer? Mecha, 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 mecha Mátalo, mátalo, mátalo No lo vas a matar Bien, bien, bien Concha de sumario No tengo finger pa' este huevón Acá, acá, acá Dale, dale, dale Corre Corre Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue Figa, 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 figa Finger en 3 segundos Mira, 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 mira No, no Protégeme peso hoy Puta y la commander no viene, man Puta que desgracia hermano No tenia finger No tenia finger, pero a quien le voy a meter finger hermanito Si, pero a quien le voy a meter hermanito Me ha cargado cuando hemos terminado de matar a Alvara No, a Alvara le tenemos... Cuando le hemos terminado de matar a Alvara, ahí me cargado el dedo de nuevo Por eso no le hice mal, no le metí mas nieta Mira aca, mira aca Ven La vergonza, ahí dale la vergonza Al toque este, 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 ven ven Ya, ya, ya Ven, ven, ven Rápido cojela Bueno, 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 bueno Ahí esta Bien, bien, huevo Cerrado hermano Cerrado con Matuano P***** Están que los atribuyan a nuestra gente No, 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 no Sumare Drowsitas, armate Sacate este ma... este... como se llama esta vaina? BKB y sacate tu cetro con tu char Para que metas Niete como loco Atras, 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 atras Atras, atras, atras Qué buena empalada Deseo que siga ahí para ese lado Ahí, le estoy chupando la maná ¡Estás destectándolo! El de puta se murió Vámonos, vámonos La comander ganó duelo, sí, perfecto ¿Tienes duelo nuevo? En 14 segundos Pon guard acá, pon guard acá hermanito Todos tus cricks ahí para que tu primera rebote fuerte ¡Ya ahí, ahí! ¿Van a 20 minutos? ¡Tiene que ser más! ¡Montilla! ¡El de puta, ¡Montilla! ¡Mr. Gáritas, ¡Montilla! ¡Está bien! ¡No, está mal! ¡Suscríbete! Mira estos c***** Mira este c***** Ya me vieron ya No te mueres, no te mueres Concha, te das cuenta hermanito Te das cuenta hermanito Puta, el que ustedes quieran hermanos Al Sky, no se leen del Sky Si en el Sky también le pueden... ¿Por qué? Porque no le va No puede que la c***** Que tal de este No puedes tirarle el hielo ahí mismo hermano Si ya esta destapeado Mano, a la m***** Nos c***** No te da la m***** Puta, mira a los que salen de tu h***** En ese ulti me trae el h***** Véndelo hermano Quede la mafia De la mafia No, porque los de la mafia no son tan burros, hermano. Creo que tiene un war acá, hermano. Por la huega, están deteniendo. ¡Cucha, tu madre! Ese sí me echa a asustar. Te marcó el lugar abajo, ¿no? Te marcó el lugar abajo. ¡Ult! ¡Ah, ya! ¡Échatelo! ¡Ah, la mierda! Puta de su madre. Creo que... ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡No juego más, hermano! ¡No juego más, hermano! ¡No juego más, hermano! ¡Mira de qué está ahí la comanda! ¡Mira dónde está tuya vendida, hermano! ¡Estamos diciendo arriba! ¡Y la gente de mierda se quede de su lado! ¡Váyanse a la mierda! ¡Silencialo! ¡Ahí está la comanda! ¡M tool! ¡Se dan cuenta, hermano! ¡Se dan cuenta, hermano! ¡Se dan cuenta, hermano! ¡El JAKIRO va a sumar el... ¿Qué coño dejo con gente así? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal hijo de perra puede ser ese Yakira? Ni que decirle a la Commander que va a sacar MKB. Es offlaner la cagada. Tu torre superior ha desaparecido. Es hora de tomar las cosas... ¡Puta ladrón! Le digo... ¡Saca TBKB y saca Indio! ¡La puta madre! No se para qué chucha quiere la Indio, hermano. ¡Acá! ¡Mira! ¡Acá! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Acá! ¡La dejo! ¡Pregunta a la gente! ¡La puta madre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Silencialo, por favor! ¡Se dan cuenta mierda! ¡Se dan cuenta! ¡Mierda! ¡Se dan cuenta! 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 ¡No entiendo! ¡Puta! ¡Qué tan mula puede ser la gente! ¡El otro huevón de mierda regala la gema! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Ya puede sumar hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tiene corazón güey! ¡Le rascamos el ano! ¡atrás! ¡atrás! ¡Mire lo que hace! Pero ahí tienen Como cuatro Ay gente weón Ahí está el otro bruto con su hijo No se puede gente Puto que tal Por eso te han dicho link En mierda para que farmes tranquilo En tu puta línea weón Puta madre Para que sacas esa invisibilidad de mierda Ve que ve y tu link En huevón Zambocito dio de tragar a Poe Mata no te da falta que el simple enemigo Te sole cuatro veces Puta madre que cóler esta gente De mierda mano weón El yaquero de mierda Se mete a mechar weón al timbre Que tiene el terrazo Esta gente de mierda Puta madre este no te estaba tan easy weón En la línea he cachado weón He cachado en la línea weón No mete duelo ¿Por qué? Porque tiene listo weón Se vea perdido Mafia de mierda Que te idiota de mierda Ahí me cade saque el bruto este Mete duelo peasmo Mete al duelo pe Par de cagadas con sus ítems No se weón porque lo levanta weón Tiene un fetiche con la levantada weón Mira mira Y la commander mira weón Mira la commander weón Mira la commander hermano Mira hermano Esta más feeder que mi pinga hermano No se me muere esta cagada No me acuerdo que no ¿Qué? No va a que llevan Paco se sardio de tragar a Poe Si cancilla Mira esta mafia weón ¿Qué es la commander? Un 11 hermano Seas loco, güey. Me está apantallando el Skyrider hoy encima, cabrón de mierda. No podemos hacer nada, hermano. Mira mi draw, güey. ¡Mete duelo, PSOE! ¡Mete duelo, PSOE! ¡Mete duelo, PSOE! ¡Mete duelo, PSOE! Gracias, draw, señor. Muchas gracias. ¿Por qué se junta, güey? ¿Por qué se junta? Gracias, draw. Gracias, comandes. ¡Harta de cagadas! Gracias. Gracias. Ya fue Maquita, ya fue Adonis Tal basura, par de mafiosas de mierda Le acabé de adorno de mi draw Puta draw, puta Qué chucha les voy a decir estas guantes SailRed uno dio de tragar a Poe De nada La más mafiosa es a draw Le han metido a duelo Puta y ni siquiera se ha quitado el esto La cagada Puta que cólera hermanito